Escucha este ¿Cuál es el colmo de una pipa barbacoa? ¿Cuál? Jugar en boca y ser un crack A ver, tengo otro ¿Qué le dice el psicólogo a una pipa con problemas de personalidad? No sé, ¿qué le dice? Semilla, o no sea nada Con este te morís ¿Cuál es el colmo de un kiosquero? No sé No tener pipas barbacoa Kiosquero, botón Comprá pipas barbacoa Nuevas pipas barbacoa Una locura de risas Rica, boludo